¿Qué onda gente? Soy Chris Valentine 0823 y bienvenidos a este Let's Play de Resident Evil Revelations 2. Voy a jugar en la dificultad sin salida, pero antes de comenzar quiero darles unos cuantos consejos. Este modo de juego nunca lo terminé en Playstation 3 en su momento, porque yo recuerdo que cuando salió el juego lo terminé hasta la dificultad superviviente, pero me metí tanto en el modo asalto y lo jugué tanto que terminé harto de Resident Evil Revelations 2 en su tiempo y nunca pude terminar el modo sin salida o sin escape. El punto es de que aprovecho que lo tengo en Playstation 4, tengo micrófono nuevo y pues empezar con este Let's Play. Ojalá que les agrade. También antes de comenzar les recuerdo que este modo dan más tesoros que munición, entonces lo que yo les recomiendo es que si en algún capítulo sienten que se están quedando sin munición, vayan a la dificultad fácil, normal o a la que ustedes quieran y farmen munición para de este modo continuar en el modo... No hay salida, no hay escape, es que no me acuerdo cómo se llama, por el amor de Dios. Pero bueno gente, vamos a comenzar este Let's Play de Resident Evil Revelations 2. Ahora, tampoco sé si las escenas de video, porque hace mucho que no lo juego, cuenten para sacar rango ese. O sea, lo que me refiero es de que a las escenas de video no sé si se detenga el tiempo o también me lo cuentan. Es algo que ahorita me voy a dar cuenta. Creo que sí me lo cuentan o no, pero bueno. Bueno, si me cuentan el tiempo voy a tener que rehacer este Let's Play saltando las escenas y sí. De todos modos, durante las escenas me voy a callar para que las puedan escuchar. Extras, primero que nada. Campaña principal, opciones adicionales, trajes. Claire, vamos a ponerle... Ah, no sé qué traje a ponerle a Claire. Creo que puedo ponerle de francotiradora a ninja... A ninja... A Moira me gusta la de ninja urbana. A Barry le voy a poner el clásico. Y a Natalia el disfraz de Lottie. Creo que así estamos bien. Habilidades, creo que aquí ya tengo todo, sí. Ah, no hay salida, se llama. Bueno gente, vamos a comenzar esto. Voy a sacar rango S o al menos voy a intentar sacar rango S en todos los niveles. Así es que este es el Let's Play de Resident Evil Revelations 2. En dificultad, no hay salida sacando rango S. O al menos eso espero. Pero sí, yo creo que sí lo logro. Comencemos. Bio-terror. El mundo vive con esto, tú vive con esto Viruses están robados, re-enginineados, malditos con resultados trágicos ¿Y a quiénes son para confiar? Políticos que vendan sus espíritas por un poco de votos CEOs que pertenecen consumidores por un poco de dólar Conta en nosotros, en vez. Estamos encima de la política Siempre esperando, siempre listos para enfrentar a la amenaza Vamos a ir. Somos el monstruo sincronizador que saca las malas de la terrorismo y la guerra de la quimioterapia Nos llamamos Terror Save Because tear doesn't have to end with a wrist Hey guys How do you feel? Oh, hi Claire Hey Hey Claire Moira Welcome to the club Reporting for duty, Ms. Redfield When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit Claire Could you, uh... What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What? The new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello Hey, that Barry Burden's girl? Yep Moira started today But you've got to be careful if you're going to mention her... Her and her dad? Oh yeah Emotional minefields Okay You did your homework What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for Terror Save We have our enemies Anyway Good luck breaking her in She's not a horse Bye Uh-oh What'd he do this time? Fucking Barry Every time I ask him anything He pushes back I wouldn't even be here if I listened to... END ¡Suscríbete! Ok, ahora que termino el cine video Por fin puedo decir que Que le hicieron a mi Claire Redfield Porque está tan fea en este juego Nunca me gustó el diseño de Claire Ni siquiera me gustó la La voz de la actriz Como le quedó A decir verdad, pero Me la desgraciaron, tiene como que Cara de bulldog Aquí Claire solía ser hermosa ¿Qué le hicieron? En verdad deseo que Que no me tomen el tiempo Mientras veo las escenas de video Porque si las quiero dejar Obviamente no voy a usar armas infinitas Obviamente Así es que vamos a llevarnos La pistola P10 Con el daño 2 Con capacidad Nivel 1 Y vamos a ponerle Recarga rápida Nivel 1 Ajá Vamos a ponerla aquí Vamos a llevarnos También nuestra 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 escopeta A pesar de que esta La verdad esta tiene mejor Daño Capacidad le voy a poner 3 Cadencia le voy a poner 2 Vamos a ponerlo aquí abajo La escopeta Yo creo que de momento En este capítulo Estamos bien así ¿Dónde me has tomado? De donde me ha llevado ¿¡No?! ¿Espera Moira? ¡Oh Dios currently! ¡Claire! Moira ¿Están bien? ¿Te mal nose? ¡Claire ¡Eche! 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 ¡Empezando! De lo que algo le prensa Ah, no, que es ya muy grandecita, que ya no necesitaba a Barry y todo eso. Ya calles, hija. Para eso me gustabas, Moira. Años que no jugué a este Revelations, en verdad. Hace poco lo empecé a jugar de nuevo. Y bueno, esta es mi primera vez literal jugando... ¿Cómo se llama el modo? Sin salida. Sí, creo que es sin salida. En modo en PlayStation 4, así es que vamos a ver qué tal nos va. Como les digo aquí, en este modo... Oh, rayos, tengo un buen de estas madres. Vamos a descartar esto. Ajá, así estamos bien. Les digo, en este modo les dan más... Cosas de puntos, es decir, tesoros que municionen. Entonces, creo que esto es... Esto es algo más complicado. Creo que aquí la munición está limitada, por así decirlo. Por eso les recomiendo que si quieren, si se quedan sin munición o se sientan muy limitados... La verdad es que... Sí, repitan capítulos en otras dificultades. Muere, perra, muere. No entiendo por qué todo el mundo siempre quiere sabrosear a Claire. No entiendo eso. ¿Por qué será? Jeje, ok, no. ¿Qué diablos? Estaba cerca. Mmm... Desearía que Moira fuera un poco más útil. Realmente Moira no es tan útil, si se dan cuenta. Aprende a ser útil, pero en el DLC. Aquí... Aquí la verdad, Moira, pues... ¿Cómo te lo explico sin que te ofendas, hija? Eres una pinche inútil. Eres una pinche inútil. Ah... Dejen que me culo de una vez. Ahí está. Y aquí encontramos a la señorita Gina Fully. Que si mal no recuerdo... Es la prima de Rachel Fully. La huereja... Eh... Con... Fan service de Resident Evil Revelations 1. Realmente no recuerdo si les soy sincero cuánto daño hacen los enemigos. Supongo que sí han de hacer más daño, obviamente, que en... Que en supervivientes y en las demás dificultades. Tendría que ser, ¿no? Ni modo que hagan menos daño. Bueno, más bien el mismo daño, perdón. Si te digo, ¿qué edad te quedas? Espera. Ok. Ah, sí. Ah... Espera, ¿tengo espacio? Creo que no tengo espacio, ¿verdad? Déjame le doy algo a esta menza. A ver... Llévate... Llévate esto. Llévate esto de momento. Ajá. Lo mejor que pueden hacer es evitar la... El mayor tipo de... Bueno... Mayores peleas posibles. ¡Cuidado! Nice. Uy, casi me agarra el maldito. ¿Qué? ¿Cómo subió tan rápido? What the fuck? Vámonos. ¿Cómo subió tan rápido? Eso no tiene sentido. El maldito me hizo gastar una balda. Son más rápidos por lo que veo. Ja. Cha. Perra. Muere, muere La ventaja de esto, gente Es que Moira Moira, Moira, Moira ¿Por qué viene a hierro? Se puede decir que tiene salud infinita Ya que ella se cura automáticamente Después de Tiene unos golpes, tarda un poco en curarse pero Se recupera más rápido Entonces como que Gastar Bueno, gastar hierbas para curar a Moira Como que no, al menos de que sea sumamente Necesario, obviamente, ¿no? Mara, déjame cambiar a Moira Uy, si no Pues gracias por alumbrarme Como yo no sé usar Una linterna Yo creo que también voy a dejar esto No quiero tantos De hecho llevo mucha hierba Pero bueno La hierba Si es importante Especialmente si van a usar bastantes hierbas Aquí en En este modo de juego Si conviene Pues llevarse las más que tengan Como sea más adelante Sería mucho más fácil descartar hierbas Que ahorita Ahorita puedo descartar hierbas Pero pues si Si las descarto ahorita Y las necesito más adelante Como rayos Le hago ahí ¿Tiene espacio, Claire? Nice, vámonos Les digo Siempre tengan en cuenta Que Moira es buena Si quieren ahorrar un poco de balas Y no hay tantos enemigos en la zona La pueden usar para Para cegarlos Y después cambiar a Claire Y den un golpe Y después lo rematan en el piso Con el cuchillo Así es como le pueden hacer Para Pues para ahorrarse un poco De munición, ¿no? Ok, aquí otro tip Que más adelante les voy a dar Para terminar un poco Más rápido el capítulo Cuando vengan aquí En esta parte con Barry Va a ser súper rápido Prácticamente esta parte Es facilísima Ok, creo que aquí había Algo Ok Aquí hay un documento Ese no me interesa Aquí había algo Nice Les digo que aquí dan puro rubí Realmente Si esperan aquí encontrar Mucha munición No Aquí tienen que venir ya Preparados con munición Y les digo Si se llegan a quedar sin munición Antes de continuar con su Con su aventura Por sin salida Les recomiendo que Vuelvan a Vuelvan a Farmear en otro En otro capítulo En otra dificultad Obviamente Y pues Si tienen armas infinitas Pues qué mejor Que farmear con armas infinitas Porque así no gastan balas Y todas las balas Que tomen en los otros capítulos Pues se van a ir para La dificultad sin salida ¿No? Sí Fue Fue No es posible No es posible Quizás cuando estamos fuera Podemos encontrar alguien que nos ayudara Ok, vamos I just want to get out of here Let's not get ahead of ourselves Oh my bitch Nice Nice Como ya está muerto, entonces ahora sí podemos pasar Cambian a Claire, cambian a su escopeta Aquí van a salir dos Nice 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 Un torniquete No, no, no quiero torniquetes, esto está en la madre Estos se preguntarán ¿Por qué tienes tantos pinches torniquetes, Chris? El problema es que cuando traté de sacar todas las medallas en el capítulo ¿Qué fue? Creo que en el capítulo 3 de Claire Una de las medallas te pide que Que termines el capítulo creando No me acuerdo cuántos objetos curativos Creo que De recuperación, perdón Pide como unos No sé Como 6 o 5, algo así Espérate, aquí muere Dejen a morir aquí tantito Y maten a los Akarjo con sigilo Es lo más recomendable Y así se ahorran un poco de munición Primero maten a este Al Pyramid Head Pero como ya me vio Se cancela todo Listo Ahora sí, Moira Vente para acá Uy, ya no tengo espacio Son 5 incendiarias Aquí por ejemplo Vamos a pasar la munición a Claire Ok No me invientes Tengo tanta hierba que parezco colombiano De una vez aquí vamos a empujar esto Tomamos la llave Ah, con Claire ¿Por qué rayos? Ah, ya Ahí está La tomamos Y ahora sí Sigamos Aquí hay un buen de De escorpiones Lo más recomendable Sería Matarlo rápidamente Para no tener que estar lidiando con ellos Aquí ayudamos rápidamente a Moira A subir Cambiamos rápido a Moira Activamos la palanca Y nos preparamos Y nos preparamos para derrotar a un afligido Que va a salir de esa puerta ¿Qué? ¿Estás mentira? Ok, eso fue rápido Ya voy, ya voy ¿Qué? ¿Qué? Imagínense morir por algo así Ok, ahora tú Espérame aquí Ahora tú Espera aquí Vamos a ver si podemos borrar A este Mike Sí Sí, lo pudimos borrar Sí Oh, definitivamente aquí son más rápidos Eso sí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien Ok Tengo bomba de humo Con Ah, genial Vamos a pasar una bomba de humo Para acá Hacemos que Esta Moira Active Toma su mecanismo Genial Ahora aquí Podríamos usar una bomba de humo Oh, combo breaker Ahora aquí Si tienen bomba de humo Mejor Si no, pues lo pueden hacer a la antigua Pero lo que pueden hacer aquí Es lo siguiente En cuanto salgan todos estos men Corran Es una bomba de humo Aquí, agáchense Cambien a Moira Claire, ven para acá Ok Espérense aquí Claire, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué bug fue ese? Aquí esperen a que Pues ahora sí Que las aspas Hagan su trabajo Ah, miren No tengo esa pieza ¿What? Puré era que sí tenía esa pieza Ok Una vez hecho eso Salgan Diven esto con Moira Y ahora con Claire Protejan a Moira Protejan a Moira Quita Tus garras De mí Vámonos Como ya vamos a terminar el primer capítulo con Claire No les recomiendo la verdad Que se curen Ya que para el siguiente capítulo Vamos a estar curados Y tomar una hierba Bueno, gastar una hierba Ahorita ya es inútil ¿No? Como que no le veo punto Al hacer eso Again with these stupid bracelets Who are you? I want answers I am the overseer Fear requires an audience And a conductor Overseer y ya estamos por terminar el capítulo 1 de Claire lo que nos llevaría al capítulo 2 con Barry de hecho estos videos los voy a subir por capítulo para que sea más entretenido casi te carga la beringina hija como que me norteé bien y terminamos el primer capítulo con Claire obviamente no no es el no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que así estamos bien de momento Ok, vamos Natalia. ¿Dónde está la botulita? Ella tiene a ti, justo como ella tiene a mi bebé. ¿No te preocupes de mí? No, ¿estás bien? Cuidado. ¿Dónde está el otro? Ya lo vi, ya lo vi. Todo paniqueado. ¿Dónde está el otro escorpión? Si tu escorpión no lo había visto. Wow, qué nombre es. Mi nombre es Barry. Aquí ignoren estos escorpiones. La verdad no tenemos tiempo como para... ...pelarlos. Igualmente aquí hierbas son muy importantes, así es que... ...vamos a tomar esta. Tómonos esta. Ya no tengo espacio. Oh, Dios. Usamos esto. Las hierbas que se las lleva Natalia. Sí, así está muy bien. ¿Monsters? ¿Monsters? Genial, la niña está loca lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Bien. Ahí estamos. ¿Pero por qué hay zombies aquí? Eso no es lo que nunca entendí ¿Por qué hay zombies? Si suponen que este nuevo virus Los hace ser Pues Pues Afligidos, por así decirlo ¡Hasta! Nice No, pues en santo madra No se va a levantar nadie Con ese pinche puñetazo Ok, topacio Genial Por mí denme más puntos Yo la verdad los puntos Pues nunca me van a ver quejarme de los puntos ¿Verdad? Yo sé que este modo O esta dificultad es más difícil pero Nunca hay que despreciar los puntos Hola señores zombies Falcon Punch No No me vayas a agregar Agregar Agarrar Agregar ¿Es que lo voy a agregar a Facebook? ¿O qué pedo no? Agregar ¿Qué pedo? Ok Aquí si mal no recuerdo hay otro Hay una habilidad que no uso mucho Y es bastante buena Y no sé por qué no la uso Que según esto Agachado y disparando Hago más daño Ah, pero falla No hay pedo Cris, ya sabes No pasa nada Al fin que tu precisión No se va a ver afectada Mejor la tomo con Barry Por cualquier cosa Topacio Nice Ok Aquí con Barry Es mejor que cargue las cosas Ya que las carga más rápido Porque Si obligan a la niña a saltar Y una feminazi Está viendo este video Seguramente me dice Eres un macho opresor Trigger Saludos a las feminazis A las locas especialmente Porque les va a doler más Oh rayos No tengo espacio Natalia Descarta esto Sí Ahora pequeña Por favor ¿Cómo que There's a hole here? ¿Cómo que hay un hoyo aquí? Eres una puerca Natalia Eres Una puerca Hoy sí lo maté Nice Ok Empujemos esto Espera Barry Por favor Empújalo bien Hijo Nice Y pues aquí corramos Aquí creo que realmente No hay nada Nada interesante Aquí si no quieren gastar balas Hagan esto Créanme Madres Me llevé a los dos Nice Digo no era lo que esperaba Pero por Dios Güey No me acordaba Que ahí había esa madre ¿Qué tal si yo no hubiera No hubiera dado cuenta Y reaccionaba rápido Me hubiera pegado Fuck ¿Qué rayos le sucede A los zombies En este capítulo Güey Son más rápidos ¿Qué pedo? Voy para allá ¿Qué pedo? Eso fue genial Creo que aquí hay zombies Órale Ok Ajá Ok Y como aquí no activamos El lanzallamas Podemos pasar esta parte Súper rápido Con Barry Súper Súper rápido Así que vámonos Vámonos de aquí Porque acá espantan Entonces ¿Para qué quiero Que me espanten? Ya casi terminamos El capítulo Con Barry Cuenta muy poquito ¿Te reconoces A cualquier de esto? Tengo munición de escopeta No, fíjense No tengo munición de escopeta Qué mal Qué pero qué mal Esto es una verdadera pena Porque La escopeta Es muy buena Contra los Revenants Demasiado buena Diría yo Oh rayos Ahora no sé Por qué mis perros Están ladrando Quizá los van a escuchar De fondo A mis doggies ¿Qué hago? Necesitas romper el lock ¿Ves algo alrededor Que puedes usar? Buenas trabajo Buenas trabajo Cuando vayas a dormir Te iré a visitar Eres como mi sobrina ¿Qué? Rayos Demonios Barry ¿Qué rayos te sucede? Bien Y llegamos a la parte De los Revenants Bastante Bastante Castrosa esta parte Si me preguntan Esta parte es muy fácil Cuando juegas En cooperativo En pantalla dividida Pero cuando juegas En modo Single player Aquí es cuando La cosa se complica Un poquito más Porque tienes que Estar cambiando A Natalia Y ver dónde Es su punto débil Así como lo escuchan Entonces eso Lo hace un poco Más desafiante Más no imposible Pero también Esto les puede hacer Tener un poco Bueno Su puntería ¿Cómo decirlo? Que su puntería Es algo un poquito De la shit ¿Verdad? Porque pues No es tan fácil Gente Créanme No es tan fácil No es una pistola Berry Aquí un consejo Rápido que les puedo dar Es cambiar a Berry Dejarlo aquí Y entonces Dejen señalada Una vez La patita Ok Nice Creo que se le falló Una bala Así es que No nos fue tan mal Ahora aquí Algo que les recomiendo Al menos para que no No obtengan Tanto daño Es que Vayan con Natalia Y observen Donde están los revenants Una de dos O los pueden evadir O los pueden evadir O al menos Los pueden intentar matar Pero siempre vayan Con Natalia Ok Ok Hay un revenant Lo que podemos hacer Es intentar Darle por Detroit Pero al parecer Esta wea me vio Así es que Arrojar un ladrillo Con Natalia Es bastante Bastante efectivo Porque Automáticamente Revelan el punto débil Del revenant Lo que resulta Muy conveniente Claro Claro No te muevas tanto No te muevas No te muevas tanto Nice Aparecer aquí El sigilo Es una estupidez En este modo Y les digo Que es una estupidez Porque No se como fregados Me esta viendo El revenant No se si Si influya La linterna o que No creo Pero me esta viendo Y eso no debería pasar Vente por acá Eso no debería pasar Porque Estoy yendo en sigilo O sea No me estoy exponiendo Creo que ahora Aquí es zona libre Creo que ya podemos ir Sin temor A Dios Bueno Si se dice Creo no Bueno Vamos a decir Que es sin temor Bien Bien Ahora aquí Podemos tomar Unas cuantas cosas Acá adentro Unas cuantos objetos ¿Ubo-robo? Es un virus Algunas personas Usaron en África Un par de años La pregunta es ¿Cómo se salió Aquí? ¿El ubo-robo? Probablemente Puedo romper Este lock Ven Natalia Vámonos Aquí Aquí les recomiendo Altamente Que usen Un Molotov de fuego De hecho Aquí les regalan Una Si no traen Aquí les regalan Una En el capítulo Altamente Recomendado Que usen Un molotov Porque se mueren Súper rápido Con la molotov Au Quítame Tus sucias Manos Encima Terra Ok Aquí con Natalia Examinan aquí abajo Creo que hay algo Zip Munición de pistola Tómela con Barry Tenemos espacio No Barry Aquí toman esta Botellita Y combínenla Para obtener Una bomba de humo Déjensela Natalia Natalia ¿Tienes espacio? Sí Sí Tienes espacio Toma alcohol Natalia Digo No es que esté incitando A los niños A que tomen alcohol ¿Verdad? Pero Pueden tomar alcohol Y llevárselo Para después Nosotros usarlo Y no precisamente Tiene que ser alcohol Etílico Touché Aquí yo creo que vamos a usar Otra Otra molotov Para evitarnos La molestia De De usar tanta munición Desperdiciar tanta munición Natalia Ya ven Necesito de tu ayuda Aquí Pégale a este ¡Hacha! Aprovechalo Nice Natalia Vamos para acá Barry Sígueme Ahora cambiamos a Barry Y aquí debería de haber Una molotov Justamente aquí Cambiamos a Natalia Vamos maldito Levántate Nice Ya solo quedan Dos revenants Por lo tanto Gente Por Dios Barry Dale Espérate ahí Por lo tanto Ya debería ser Esto fácil Ahora aquí El punto Lo tienen Un brazo Lo que podemos hacer Es No tiene la La cabeza Perra Ahora aquí Para evitar Una batalla Simplemente vayan Por el lado opuesto Aquí no hay enemigo Por lo tanto Pasen por este lado Y no habrán Esta puerta Porque aquí Hay un revenant Así de fácil Evitan las peleas Evitan peleas Ahorran munición Ahorran hierbas En caso de que los dieran Ahorran un buen De cosas Así es que Es un buen Consejo Y aquí Debería haber algo Por aquí Vi algo Por aquí Vi algo No Bueno Espérate Vamos a dejar Natalia Aquí Activamos La palanca Volvemos Con Natalia Nos acercamos Y mister Corre niña Esa frase De Barry Es la mejor Épica Ahora no lo dijo ¿Verdad? Porque pues No tenía Barry Si escuchan A mi perrito Chiar es que está Soñando Pobrecito ¿Lo escuchan? Pobrecito Está soñando Mi bebé Bien Bien gente Y terminamos Ahora sí El capítulo Uno completo Con Claire Barry Y vamos a ver Qué tal nos fue Vamos a ver No No! El pecado de mierda debe ser bostrido. Bien, entonces vamos a ir a la BOSIC. ¡Fuckin' a la Tumalgie! Puedes decir eso de nuevo. Esto fue logado seis meses hace. Dios mío, Moira. Tu nombre es... Moira? Sí. ¿Por qué? Hey, chico. ¿Estás bien? Moira. Ella está muerta. ¿Qué? Oh, por Dios. No. No hagan eso. Por el Barry. Episodio 1. Colonia penal. Terminado. Concluido. Ok, otra vez nos fuimos al rango S perfecto. Mi puntería estuvo bastante bien, al parecer. Eh... Ok. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el capítulo 1 con Claire y con Barry. Si es así, por favor, te invito a que te suscribas al canal, dejes un like, un comentario y de que compartas este video. Yo hasta aquí les va de Intensero 823 y los veo en el siguiente capítulo de Resident Evil Revelations 2. Bye. Estos estóis... Estos estados. Estos estados. Estos estados. ¡Suscríbete al canal!